Amigos y amigas, como ustedes ya saben, hay un plantón en el Zócalo de empresarios ardidos que no se resignan al que hoy tienen que pagar impuestos. Mientras ellos están durmiendo calientito porque sus pagados están haciendo un plantón en el Zócalo, mientras ellos dormían calientito, el presidente López Obrador, muy tempranito, ya estaba anunciando un gran convenio con todos los empresarios que quieren jalar con el presidente López Obrador, que quieren que salga al país de este atolladero donde lo dejaron estos gobiernos neoliberales. Un convenio de empresarios con el gobierno que dejará empleo, bienestar, inversión. Vamos a ir a la mañanera, amigos y amigas, para que veamos qué se dijo en ese convenio. Señor presidente, señores secretarios, amigos empresarios, Quiero, antes de nada, felicitar a la Secretaría de Hacienda, aquí a Arturo y a Jorge Nuño, a los empresarios que han hecho una labor extraordinaria en la compilación de todos estos proyectos y la colaboración de los secretarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Rocío Nale en Energía. De veras, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo también a Paco Cervantes y a Luis y a todos los que están aquí. Después de todos los mensajes tan importantes de hoy, me gustaría destacar algunos puntos que considero relevantes. Un contexto excepcional como el que estamos viviendo requiere medidas excepcionales. El anuncio de hoy es una muestra, como aquí lo han dicho varios, de que trabajando juntos, siendo proactivos, dando certidumbre y con foco a cero barreras a la inversión privada, podemos crecer superando cualquier pronóstico. Y ese es el resto, superar cualquier pronóstico. En este nuevo contexto, el mundo no se ha detenido. Al revés, está mutando. La globalización está mutando hacia una regionalización. Esto supone una gran oportunidad para que México fortalezca sus pequeñas y medianas empresas, así como para impulsar nuestro mercado interno. Todos los países lo están haciendo y por ello debemos motivar a que todos los proyectos que presentemos contraten empresas mexicanas. Dado que el consumo privado se va a recuperar lentamente, la inversión que estimula el mercado interno, así como necesitamos una vacuna para el coronavirus, la mejor vacuna que tenemos los mexicanos para luchar contra la parálise económica es la inversión privada. Por esto mismo, lo que México y los mexicanos no resolvamos, nadie lo hará por nosotros. Como ya comenté en alguna ocasión, la inversión privada es la esperanza para salir de la crisis, porque representa el 87% del total de la inversión del país. La inversión privada nacional es vital para el crecimiento y para el bienestar. Sin más, confío y deseo, señor presidente, que replicaremos más anuncios como el de hoy, incluyendo todos aquellos sectores claves para el crecimiento, el sector agrícola, ganadero, la industria, el comercio, todos, porque poniendo cero barreras en la inversión, estaremos dando prioridad al bienestar. Y termino subrayando, nadie hará por México lo que los mexicanos no hagamos por nosotros mismos. Muchas gracias y reitero mi más sincera enhorabuena por el importante paso que acabamos de dar hoy. Muchas gracias. Bueno, pues este es el anuncio muy importante. Como no hubo un maestro de ceremonia, no hubo una presentación, no está de más mencionar quiénes nos acompañan. Está la doctora Graciela Márquez Colín, que es secretaria de Economía, está aquí con nosotros. La ingeniera Rocío Nalne García, secretaria de Energía, también está aquí con nosotros. El doctor Arturo Herrera, secretario de Hacienda, nos acompaña y intervino para dar a conocer este plan. Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de presidencia, que también acaba de tomar la palabra y nos ayuda mucho Alfonso Romo con su trabajo de comunicación permanente con el sector privado. está con nosotros quien llevó a cabo el trabajo de elaboración de este plan, articulando todos los proyectos de todos los sectores. Y él debió iniciar la exposición, solo que yo me equivoqué. Y además, porque quería que hablara el representante del sector privado, Carlos Salazar. Pero aquí le hacemos un reconocimiento a Jorge Nuño, que es titular de la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Él nos ayudó. Gracias. Pues nos da mucho gusto que nos acompañen empresarios como Carlos Slim Domit, que está con nosotros, Rogelio Zambrano, que está aquí con nosotros, del Grupo CEMEX. Carlos Slim es Grupo Carso. Está el ingeniero Héctor Ovalle Mendívil, que es director de Coconal, que está aquí también con nosotros. Ellos trabajan en lo que tiene que ver con carreteras, con modernización de carreteras, con construcción de autopistas. Está también el maestro Daniel Becker Feldman, que es presidente y director general del Grupo Financiero MIFEL. Está también aquí con nosotros acompañándonos. y los presidentes de organismos empresariales. Ya escuchamos a Carlos Salazar Lomelín, que tomó la palabra. Carlos ha encabezado esta iniciativa. Lo mismo Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, quien ha participado junto con Carlos y constantemente han estado ellos promoviendo que se lleve a cabo este plan de asociación sector privado, sector público, sector social. nacional. Nos acompaña también Francisco Cervantes García, presidente de la CONCAMIN, está aquí Francisco. Luis Niño de Rivera, que es presidente de la Asociación de Bancos de México. Luis, bienvenido. Él representa a todos los bancos del país y nos da muchísimo gusto que esté aquí José Manuel López Campos, que es el presidente de CONCANACO, de los comerciantes de México. Muchas gracias a todas, a todos. Esta es la presentación que se hizo de este plan y como aquí se mencionó, te van a ir anunciando nuevos proyectos. Ya se echó a andar este mecanismo que va a fortalecer el propósito de reactivar nuestra economía en estas circunstancias difíciles y con este mismo método pues se van a ir incorporando nuevos proyectos y así vamos a trabajar hacia el mediano y el largo plazo. Abrimos, si les parece, sobre el tema este... Ah, que tenemos que firmar. Sí, entonces vamos primero a eso. Pequeño detrás. Arturo. ¿Alfonso? 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 Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo video.